El responsable de llevar el reggae español a Puerto Rico para mí fue Nando Boom. Yo tenía una canción que se llamaba Pensión. Y yo comencé, pensión, 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 alza la mano, tienes tu pensión, grítalo fuerte, tienes tu pensión. Incluso varios de ellos le dan gracias a Nando Boom por haber llevado esta música o este Dembow a Puerto Rico. Yo sé que el Dembow viene de Panamá, pero nosotros en Puerto Rico lo cogemos y empezamos a ponerle sonidos por encima. O sea, ellos hicieron el Dembow solamente y en Puerto Rico nosotros empezamos a meterle pianos, cosas en vivo y ahí fue que de reggae nace reggaetón. Empezamos a experimentar lo que es música panameña, que era una música diferente, que en aquel tiempo se llamaba reggae, no reggaetón. En Panamá se dejaron llevar por un ritmo de reggae de Jamaica y lo mezclaron con otro sonido y salió el reggae panameño. Cuando eso llega acá, eso vuelve una sensación de la gente de vuelve loca. Nando Boom aquí te viene a pregonar, ya Nando Boom aquí te canta reggae, en Puerto Rico Nando Boom aquí está, a todo el mundo mira, ven, sígueme. Pensión, 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 alza la mano, tiene su pensión. Nando Boom está en Puerto Rico, Nando Boom aquí te viene a pregonar, alza la mano, mueve los pies. Y es que Nando Boom aquí de nuevo otra vez, bebe la cintura aquí te canta reggae, compálame, 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 compálame. La pensión, 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 alza la mano.